sin duda duda, madre mía y nos tira muy buenos a todos, aquí ganigo comentando y bueno, hoy estamos en el comienzo de una nueva serie y os comento un poco de que trata, bueno, antes que nada estaréis un poco ganigo ganigo vamos a ver, el lunes toca video de redstone, si lo se lo se lo se pero os pido perdón y ahora os explicaré un poco de por qué hoy no vamos a subir video de redstone lo he estado comentando un poco yo sin por encima, en otros videos lo vais a ir viendo pero he pillado un poco de gripe, de lo que he resfriado, no sé si me notaréis la voz un poco más rara pero es la verdad, lo he pillado y me encuentro fatal, sinceramente, no tengo ganitas de nada entonces, hoy es lunes tocaría video de redstone, pero me duele bastante la cabeza no os podéis ni imaginamos, estoy deseando acostarme tranquilito y descansar porque es lo que quiero ahora mismo pero yo creo que, vamos a ver, tengo un compromiso con ustedes de no porque sea una obligación, sino porque quiero, ¿vale? quiero que día a día vayáis viendo cosillas nuevas y me tomo muy en serio esto entonces, como me tomo muy en serio, ¿qué he dicho? vamos a ver, el video de redstone no voy a poder traer porque me duele bastante la cabeza pero os voy a traer una cosita nueva entonces, me habéis pedido bastante que os traiga cosita con LuckyBlock y yo he pensado, ya está vamos a hacer una pelea de LuckyBlock ¿en qué va a consistir? bueno, ya lo habéis podido ver por muchos youtubers que lo han hecho voy a abrir, como podéis ver aquí, 30 bloques de LuckyBlock y con lo que me dé, vamos a luchar en ese coliseo de ahí vamos a luchar entonces, pues bueno, a mejor perderemos o a mejor no he preparado unos mods para enfrentarnos a ellos y la suerte va a decir entonces, vamos a empezar abriendo bloques de LuckyBlock y lo que nos salga será como podéis ver, aquí ya hay unos seres que son incompletes que son de un mod el mod que he metido es Mutant Criature o no sé qué lo dejaré en la descripción del video para lo que os guste y ya está entonces vamos a empezar, sin más dilación a abrir cajas y empezamos con la caja número 1 abrimos, ¿vale? eh, esto nos da bueno, pues nos va a dar fatiga, lentitud, náusea, ceguera hambre, veneno y guida pues que bien empezamos vale, dos nuevos LuckyBlock nada y una cha... bueno, ya tenemos algo con que pegar algo bastante bueno muy bien, muy bien, muy bien seguimos una nether star, nada importante bloques de quarzo, nada importante bloques de esto madre mía ya se me está empezando a apretar el inventario de porquería disco de esto ahora mismo lo único que me interesa es el hacha vale, ya tenemos algo de equipamiento muy bien espada de hierro pero sigue siendo mejor la hacha, creo sí, sí, sin duda madre mía vale, un bloque de diamantes si podemos picarlo tenemos para hacernos algo de diamantes los mods no me interesan no me interesa no, 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 no hemos muerto bueno dejadme un momento perdonad gamemode uno vamos a salir rápidamente de aquí del coliseo vamos a ir al punto de muerte y seguimos vale, ya hemos muerto una vez esto podía pasar ya sabido que podía pasar esto es suerte morimos o no que pensando bien me podía haber teletransportado al punto de muerte y ya está pero bueno no pasa nada nos ponemos otra vez en gamemode cero y continuamos vamos a coger las cosas porque creo que son nuestras seguimos teniendo el hacha todo lo demás como que no nos interesa mucho quitando el equipamiento que no lo ponemos ahora mismo el bloque diamante también los quiero picar y vale un pico ya podemos picar el bloque diamante perfecto TNT perfecto pescado bien un aldeano el atleta no diamante y pico hacha bueno el hacha sería buena y poco más no nos va el hacha de 4 bueno bueno vale seguimos una vaca de luciblo vamos a matar a ver que nos da nos ha dado no se que nos ha dado sinceramente creo que no nos ha dado nada caballos cuadros vale vale esto si es bueno nos lo ponemos quitamos esto esto fuera esto fuera esto y esto vale 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 vamos con cuidadito quitamos esto una espada buena otra buena y vale de aquí vamos a coger solamente lo que es la que por cierto ahora que lo pienso a ver el pico lo tengo aquí vale hay que tener cuidado se está haciendo de noche vamos a hacer de día no quiero que me aparezcan aquí nada vale poción y tal no me interesa nada nada aquí tenemos que tirar algo vamos a tirar las grebas no 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 madre mía a ver si podemos transportarnos madre mía que guantazo que nos han metido vale bueno pues nos quedan dos bloques de lucky bloc por hablé no nos queda no nos queda nada más así que vamos a tener que ir con lo que tenemos una poción que no podía ni cogerla buena prisa vale salto regeneración resistencia visión nocturna recuperación asociación asociación vale esto lo vamos a poner del tirón vale vamos a abrir el último lucky bloc y nos sale el zombie gigante que va a venir por nosotros madre mía vamos a atarlo rápidamente con esto madre mía venga de paca bonito ahí 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 a ver si no nos da mucho y lo matamos si no pues bueno pues vamos a matarlo rápidamente y vamos a ir a pelea entran dos pero solamente saldrá uno eso es importante 22 22 15 y 0 vale entonces vamos a quitar vamos a tirar todo lo que no vamos porque no hay ningún bloque más no no hay ningún bloque más aquí el diamante lo voy a picar ahora esto lo tiramos lo tiramos esto no lo ponemos no lo ponemos lo tiramos lo tiramos voy a ir tirando por aquí lo tiramos tiramos esto me había quedado los peces lo tiramos lo tiramos lo tiramos lo tiramos lo tiramos fuera 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 Madre mía, que de cosas que teníamos Que no valen para nada Madre mía, ahora el slime, vale Entonces vamos, vale, he cogido otra vez Como un tonto bloque Un momento, estamos en pacífico Pero no nos van a dejar los slime Ahí fuera Picamos el bloque diamante Para tener algo De diamante, pero Ahora que caigo, no tenemos No tenemos madera Así que bueno, nos vamos a ir aquí Porque de aquí ya no vamos a coger más nada Esto me lo llevo, que es mío Y nos teletransportamos, vale Ya estamos aquí Y ahora vamos a equiparnos rápidamente Nos vamos a poner, mira 5,5 nos trae afilado, golpe 2 Y eficiencia y rapididad, pero la espada es de 5,25, un poquito menos Y trae afilado, golpe 3, nos la ponemos del tirón Del tirón, bueno yo creo que con esta Espada y la poción Está todo ganado Sinceramente no creo que nos vaya a hacer falta Nada más Pero con esto Vamos del tirón Entonces Como veis Os voy a enseñar un poco la dinámica Madre mía que poco me cura el pescado Ahí estamos Y Ahí estamos, perfecto Vale Aquí en este dispensador Me hubiese gustado que saliera automáticamente Pero no salen Entonces Tenemos Mutant Esqueleto Mutant Es gold golem O sea, hay un golem de nieve Mutant Enderman Los incompletes Que son las arañas esas Que no Nos hacen nada Mutant creeper Y mutant zombie Entonces Nos vamos a poner En Normal Para que puedan aparecer Y una vez que le de aquí Empieza la batalla Sin que Si Uy Si no tenemos vivos de esta Un placer Y que comience la batalla Vale Nos ha salido Mutant esqueleto Vale Pero nos vamos a tener que enfrentar Conte un esqueleto Madre mía No podía Haber salido Algo Que no fuera un esqueleto Que nos ataque a distancia No, 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 no Un esqueleto Que nos va a atacar a distancia Bueno Pues Que comience Madre mía Madre mía Ya nos ha dado Ya nos ha dado Nos tomamos la poción Ahí estamos Regeneración Y vamos ahí a por él Madre mía Ahí estamos Ahí estamos 160 vidas Venga, venga, venga Venga, venga, venga Madre mía Nos estamos dando Y fuera Madre mía Que poco nos ha durado Sinceramente Nos ha dado Super, mega, ultra poco ¿Qué me decís? ¿Cuánto nos queda? Nos queda, nos queda Nos queda bastante minutos Vamos a enfrentarnos Contra otro Así soy yo Directamente Nos vamos a enfrentar Contra otro De estos titanes Y la suerte Nos deparará Al Mutant Creeper Mutant Creeper Madre mía Ahí estamos Venga, venga, venga Esperamos, espera Venga, venga 120, 120 Madre mía Madre mía Venga, venga, venga Venga, venga Ahí estamos No, no, no Venga, venga Ahí No, no, no Madre, madre Madre mía Madre mía Te está pegando con ganas Pero la regeneración aguanta Va, ha caído Ha caído, ha caído Ha caído, caído Eh, eh, eh Eso no me gusta nada Que lo que ha hecho Quince Seis, 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 seis Cero, 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 cero 3 de 3, si es 3 de 3, madre mía, nos va a soltar al muñeco de nieve, el muñeco de nieve no sé si es agresivo o no, pero sí sé una cosa, que si no lo cargamos quiero un light de verdad, de corazón, vamos, muñeco de nieve, veis, no es agresivo, entonces, nos lo vamos a cargar, esto no es nada, ne, 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 esto no es nada para mí, para mí no es nada, no es nada, fuera, 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 y fuera. Literalmente, bueno, pues, de verdad, si vencemos al Mutant Enderman, yo ya me retiro, terminamos el vídeo por aquí, y de verdad, espero que os haya gustado, no sé si moriremos o no, pero este es el final del vídeo, que comience la batalla, uy, casi, madre mía, 200 de vida, el más fuerte, madre mía, ¿dónde estás? Bonito, 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 ¿dónde estás? Tenemos que tener cuidado porque también se ha reto el suelo, ¿ha desaparecido? ¿En serio? ¿En serio ha huido de la batalla? No creo, ¿no? Vale, ahí está, ahí está, venga, ven para acá, bonito, ahí, ahí, no ganes tiempo, no ganes tiempo, madre mía, que nos está pegando, madre mía, 145, este se lleva más fuerte, sin duda, madre mía, y nos tira, madre mía, venga, vamos, venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, venga. Le estamos quitando nueve, pero la espada se me está rompiendo, no sé si va a llegar la espada o no, eso es algo, tenemos que... vamos a intentar tirarle la poción, ahí estamos, vale, mierda me he contagiado yo, o él, no lo sé si se ha contagiado él, madre mía, madre mía, sí, sí, se ha contagiado él, se ha contagiado él, está sufriendo ahora mismo, ahora mismo está sufriendo, está ya en su fase más... Madre mía, es que no me deja ni pegarle, ¿dónde le pego? Madre mía, qué guapa, que está guapísimo, venga, venga, ven, ven para acá, bonito, Ender, 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 ¿cuánto tiempo nos queda? Nos quedan apenas tres minutos para vencerlo. No está tirando bloques, madre mía, hace un puntazo, hace un puntazo a la fusión de... que dan ven a tanto hace un puntazo porque está sufriendo, fijaros, 37 de vida le queda y está ya 35, está sufriendo, está sufriendo y no le estamos ni pegando, madre mía. Lo siento, Ender, pero estás acabado, 22, 21, madre mía, ven por aquí, bonito, 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 es que está... Me está pegando por la espalda, si no tuviera regeneración, ya estaría muerto, pero de todo modo, él va a estar muerto ya, tiene 14 vidas, solo tengo que esperar un poquito más y está muerto, si no ha muerto ya, puede ser que haya muerto ya, no, 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 sigue aquí, sigue aquí, sigue aquí, 5 de vida, 5 de vida, 4, 3, 2, 1, muere, muerto. Bueno, pues, ha caído aquí el final del vídeo, no sé cuánto tiempo llevaremos, pero... uff, me quedan de regeneración... me quedan todavía 3 minutos de regeneración, pero la espalda está a punto de romperse, si... y nos quedan todavía el... mutant zombie y el incorpore... Venga, vamos a jugárnosla, mutant zombie y el incorpore, incorpore, es fácil, es una araña, esto no tiene nada, esto lo vamos a matar, son 50 de vida, esto no... madre mía. A ver, 25, lo único que tiene que nos va... que nos va... lo que es... parando con sus araña y el mutant zombie, y bueno... Si vencemos a este, sería el último de la lista de los mods, y por lo tanto... final... madre mía, madre mía, empezamos, madre mía, que hostia se nos ha metido, venga, 150, 150... Venga, fuera, 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 no lo vamos a dejar, no lo vamos a dejar, truera, porque nos queda muy poco tiempo... Nos ha tirado... uff, si nos llega a tirar por ahí por el precipicio, morimos... 10, 10, 10, 1, y 0, y bueno, hasta aquí el vídeo, madre mía, como muere el zombie... Que por cierto, nos ha dado un martillo, nos lo quedamos, y bueno, de verdad, espero de corazón que os haya gustado... Quiero de verdad que me valoréis la serie si os ha gustado y queréis que os traigan más tipo de esto, ¿por qué? Porque si os gusta, os traeré un segundo episodio con nuevos mods, nuevas armas, nuevos bloques de Lucky... Y esto no quiere decir si os gusta más que los restons que vayáis a sustituir a los vídeos restons, para nada... Los vídeos restons tendrán su lugar en mi canal, y estos tendrán su lugar si os gusta... Así que de verdad, espero que os haya gustado, espero que lo valoréis, y nos vemos en el siguiente vídeo... ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!